Parece que finalmente Laura Borràs se desdijo y no están por favorecer una moción de censura. Bueno, ya ve usted que hay partidos que están en proceso congresual y a veces los procesos congresuales lo que dicen y dejan en evidencia es que algunos no están en línea con lo que tienen que estar políticamente. Su partido yo creo que le ha quedado muy claro que el único gobierno que puede solventar los problemas en Cataluña es el gobierno de Sánchez. ¿Qué espera en esta sesión de control? Pues lo de siempre. Después de constatar públicamente que el Partido Popular está convencido de haber presupuesto, es evidente que su política queda en evidencia, la política de intentar destruirlo todo. Y para eso tienen que gritar, insultar y convertir el debate político no en un contraste de ideas sino en un contraste para tumbar al gobierno.